Al alcalde de Pirke, a ver, Mervi, ¿qué querés decir? Muy corto, es precisamente eso, alcalde, lo que yo quise manifestar. Aquí lo correcto es correcto y da lo mismo... A ver, pero Mervi, pero Mervi, sobre lo que tú dices y lo dijiste en tu apertura. Pero eso hay que explicárselo a la clase política y a los partidos políticos. No, pero no solamente a la clase política, también hay que explicárselo a las buenas personas, amigos, queridos, del frente, que por tratar de poner el punto político, dale con el empate. El empate tiene alguno, si no nos convertimos en rascónicos. Cuando el alcalde dice 40 millones y le dicen que es poco, yo le digo, pregúntele a Carol Brown, si es poco 34 palitos por poner contenido en redes sociales de la municipalidad. Pero espérate, 34 palitos al año, lindo. ¿Cuánto es, Mervi? Es una medida de medida, ¿no? Es una unidad de medida. Claro, lo que está diciendo Erick Campos es que le pasaron 40 palitos para seguridad y a una chica va a ser como líder de manager, algo parecido. Lo que pasa es que, mira, ¿sabes lo que pasa? No, sin minimizar el esfuerzo que ha hecho el secretario Vergara, el presupuesto de Itacura son 4 mil millones de pesos para seguridad. Entonces, uno esperaría que con toda la plata que el gobierno gasta en fundaciones y en otras cosas que no va a profundizar ahora, entregar al alcalde para tener cámaras, motos, y no va a comprarle casco, ni usted necesita vehículos, patrulleros. 250 millones es una cifra que está entregando a municipios rurales. Sí, nosotros, a través del gobierno regional. ¿La cifra es para todos los municipalidades? ¿O ahora porque es campaña y es para las municipalidades, amigas? Entiendo, no, no. ¿Pregunto? No entiendo que hay un parámetro, de acuerdo, vulnerabilidad. No, yo no lo desconozco. ¿Pero es para todas las 350? Sí, sí, pero no los mismos montos, de acuerdo a parámetros de seguridad, vulnerabilidad. O sea, una comuna del Frente Amplio va a recibir ahí. ¡Eh, pero tomamos mano! Ya, a ver, arranquemos, Eugenio. Tomamos mano, en mi pase. ¿Qué parece si nos metemos con municipalidades, alcaldes, municipios? Pónganme la graf del alcalde Jadue, por favor. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. ¡Ay, qué carita! Esa es como fotito de Tinder, ¿no? ¿Cómo se diría con cativa? Pedirán prisión preventiva para Daniel Jadue, el largo camino de la fiscalía para imputar actos de corrupción al emblemático alcalde del PC. ¿Tiene otra más? A ver. Habló Jadue, ¿habló en su cuenta de Twitter o lo habló en Twitter? Dice, Daniel Jadue se defiende y acusa que formalización se ejecuta en medio de un año electoral. Son todos los años electorales. Claro. No, y además que él no puede ir a la reelección. ¿Tiene otra más? A ver, ¿tiene otra más? ¡Ay, no! ¿Maito Orsini? Pero, ¿Maito Orsini? A ver. Orsini, Revolución Democrática, sugiere suspender... ¡Ay, no! Suspender militancia de Jadue en el PC tras solicitud de formalización del alcalde. Pero esto es RD. Está en campaña, parece. Pero RD es como una asociación mafiosa, casi dando consejos. ¿Quién? ¿Qué otra más tiene? Una más. Portal, tira la segunda. El consejo de hoy duró cuatro minutos. Jadue no dejó hablar a nadie. El alcalde será formalizado por cinco delitos. Cohecho, administración desleal, fraude al fisco, delito concursal y estafa. También se han imputado el secretario de Farmacias Populares. Y Jadue está... Esta formalización se ejecuta en años de electoral. Iván Poduje. Yo lo que veo acá, ciertamente, es un patrón del alcalde Jadue de corrupción, de malas prácticas. Quiero recordar al alcalde Jadue que estaba en el caso de Intelcom y curiosamente el audio... Se perdieron los audios. Se perdió justo el audio donde el alcalde Jadue conversaba con las personas que le habrían pagado coima. Tiene testigos que lo acusan de esto. Y como ocurre cada vez que acusan a un comunista, siempre la culpa es del empederado. Y en este caso, la culpa es de los medios, de la derecha, del sistema neoliberal. Nunca de él. Yo creo... Primero, Orsini no tiene mucho que decir porque RD, pidiendo esto como el cabro Carrera, pidiendo... No sé, RD es una asociación ilícita prácticamente a esta altura. Entonces, Maite Orsini pidiendo... No, que le suspenda la militancia y tiene tres militantes en cana de su partido. Esto creo que requiere, y lo digo con todo cariño, Eric, por el honor de Luis Corbalán, de Gladys Marín y de otros próceres honestos del PC, una condena transversal que no ha visto lamentablemente en tu partido para defender a este delincuente. Eso es lamentable. Eric Campo, nos gustaría escucharlo. Estás haciendo sus anotaciones para... ¿Sobre Maite Orsini? También, también. No. ¿Quiere alguna grafa en el especial? Es que en esa relación parece que el Mago Valdíaz se está poniendo más de izquierda y Maite Orsini más facha. Porque... Porque... Porque lo que... Simbriosis, dicen que se llama. Sí, no entiendo por qué sale Maite Orsini pidiendo suspender la militancia de un militante de otro partido. No, Maite Orsini el fin de semana pidió un proceso constituyente. No, no, digo... No, no, digo... Maite Orsini está a falta de tema, po. Si el otro día en televisión tuvo que decir que llamaba a un nuevo proceso constituyente... Ya vamos a meter con eso. No se me adelanten la pauta, Mara. Eric Campo, sobre Daniel Jaube, lo que pide Maite Orsini. ¿Qué opina usted? No, yo lo que echo de menos... Yo sé que Magdalena aquí me va a decir que la ley del empate, pero... Mira, a propósito de análisis nomadas de medio, la portada de la segunda... El alcalde Carter, que yo no tengo nada contra él, en serio, alcalde Carter, sacamos el otro día una portada en la cuarta, no sé por qué, un link innecesario. Pero él se va de sus consejos permanentemente. Nunca he visto una portada que dice el alcalde Carter se va... No sé, no sé, lo que estoy diciendo es que yo pediría que la misma cautena que instituciones tienen con casos parecidos, y el panel del frente tiene para relatar como 15 casos de corrupción, pues usted es de derecha, ¿no? No, yo no, yo soy militante de ningún partido, así que no me metan... Pero entonces armemos otro panel. No, no trate de empatar conmigo. No, no, pero armemos otro panel. No trate de empatar conmigo. Armemos un panel, bueno, está bien. Siga, 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 siga. Puede seguir. Sin empatar. No, si no estoy empatando. Mira, a diferencia de los alcaldes de derecha, yo entiendo que el alcalde Jaude puso a disposición hace rato todas sus cuentas corrientes. No tienen que, como en el caso de la alcaldesa de las Condes, recurrir a la justicia para abrir sus cuentas. Este es un caso que está hecho, además, en su calidad de director general o presidente de HIFAR. Yo creo que el alcalde Jaude hoy día tiene una tremenda oportunidad para que todo lo que ha señalado en la prensa lo pueda aprobar en la justicia. Y yo esperaría eso. Esperaría eso. Ahora, evidentemente, que hay, porque este es un programa político, no un programa jurídico. Aquí el único abogado, creo que es mi amigo Francisco Orrego. A medio tiempo. Abogado RN, dice su... Estoy más dedicado a las comunicaciones. Sí, sí, ahora está... ¿Usted es vocero de Lautaro Carmona, o no? No, yo soy vocero de la... El papi sube de Lautaro Carmona. No, no, no. Pero bueno, lo que quiero decir es que es evidente, porque pareciera ser que entonces esta semana ya no existe el caso de Mozilla. Ya, pero, 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 Eric Campos no me ha dicho nada. Eric Campos no me ha dicho nada sobre, 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 pero, 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 Eric, 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 no, 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 lo hará formalizar por cinco delitos. Cuatro, cohecho, administración del leal, no, dice cinco, administración del leal, fraude al fisco, delito concursal y estafa. ¿Qué le parece estas cinco, estas cinco acusaciones y formalización? Me va a decir que la justicia opere, que le ha entregado todo esto, que lo van a apoyar. O sea, lo que yo te estoy diciendo es, primero, no hay ningún recurso, lo ha dicho el alcaldejado en sus cuentas corrientes, que provenga de un ilícito. Él abrió todas sus cuentas y hoy día tiene una tremenda oportunidad para demostrar que es inocente. Yo te aseguro que va a salir inocente, pero que los mismos que lo tratan de corrupto. Y el prontuario, el prontuario del alcaldejado no importa. ¿Cuál prontuario? Tiene una demanda de sus trabajadores por 48 millones. No, espérate, tiene una demanda de un municipio por incumplimiento de contrato en su consultora, que nunca abandonó. Trabajaba en su consultora y era alcalde, de 200 millones de pesos. Este tipo tiene querellas por todas partes. ¿A ti no te parece que eso es una causa probable para pensar que es un fresco? ¿No te parece eso? ¿Hasta ahí te dedica ya los trabajadores? ¿Hasta ahí te llega la solidaridad con los trabajadores? No le paga los derechos sociales a los trabajadores, Erick. Me parece llamativo que hoy día salgan a defender a los trabajadores con efecto a esto. Porque otras veces, cuando hablamos de salario mínimo, les importa un cero. Oye, yo te digo una cosa. No, en el caso tuyo estoy hablando de Mara, que me tira esta diatriba. Ya, pero nos sacamos de jado, por favor. Soltemos a Francisco Reyes. Vamos, Francisco Reyes. Disparemos. El abogado de Ayer Jado acá, también secretario general de la CUT. Vocero Lautaro Carbona, militante histórico del Partido Comunista. Me están preguntando. Me están preguntando. En la hace todo, Erick, es polifuncionada. Compañero. Habla el mago al día, porque anda por ahí tirando los pases. La pelota al balcón. Compañero, ponga. Daniel Jado. Ponga el WhatsApp, descargar Carlitos Larrey. Ponga, vamos. Oye, este compadre, Daniel Jado, ¿eh? Fue el candidato presidencial del Partido Comunista. Pongámonos en serio. Y el Partido Comunista. No, tenemos a Boris, gracias a él. Aparte de ser matones, porque la semana pasada cuando Raúl Letelier, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, anunció que eventualmente se iban a querellar en contra de Daniel Jado, presunción de inocencia, todo lo que queráis. Pero el Consejo de Defensa del Estado no se te mete en cualquier causa. Se te mete cuando hay antecedentes. ¿Por qué? Porque defiende los intereses del Estado. ¿Y qué hizo el autónomo Carmona? ¿Tu jefe? ¿Qué hizo? No, acá hay una persecución contra los comunistas. Le faltó decir que en Chile había anticomunismo visceral, compadre. El tema es que ustedes, del Partido Comunista, se llenaban la boquita haciendo gárgaras con Piñera, que había sido formalizado por allá por no sé cuánto, por el Banco de Talca. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó con Daniel Jado y compadre? Cinco delitos de esta dispuesta. Con Piñera y con 20 alcalde más, porque yo te aseguro, yo te aseguro. Mi compadre, no, pero déjame terminarla. No, termina así, Daniel Mataleta. Seamos serios, pues, Erick. Sí. Yo te pregunto, Francisco. Pero seamos de una sola línea, pues, Erick. ¿Cuántos rollos de billete tendrá que ha caído en las paredes de su casa? Acá tienes una persona que es alcalde tres periodos consecutivos por el que tú hiciste campaña, que fue tu candidato presidencial, compadre, que fue el candidato presidencial de Guillermo de Contigo, Erick. Que fue el candidato presidencial de Erick Campos. Era el candidato presidencial de la CURS, sin duda. No. Y ahora, ahora nos lavamos las manos. Pero aquí no lo conozco. Erick, yo no tengo ningún problema en responder en mi calidad de militante comunista. Insisto, mil veces que no me inviten en esa calidad, porque no soy de la vocería. Secretario general de la CURS. Sí, está bien, pero... Miembro del comité central, ¿no? Pero cuidado, sí, pero si te lo he dicho mil veces que sí. Es que me encanta sacarte la cara también. Uno de cien. Pero mira... Como a usted le gusta decir que yo me converso con Carlos Larraín, pues, la señal es mala y apensura, entonces hay que mejorar la señal. No, está bien, pero mira... No puede estar de repente, la minuta no llega. Saquemos a la CURS de esto porque es injusto decir que la CURS es del Partido Comunista, como acá hay de decir. Es injusto. La mayoría son dirigentes sindicales independientes. Esta es la última declaración pública, compañero. ¿Cuál? La derecha, la derecha. Se está gobernando. Está ahí gobernando tú. Y la derecha. Pero si estamos gobernando nosotros, nosotros somos de una central... Lo agarraron a palo ayer, no creo que está gobernando mucho. Este no es mi gobierno. A ver, ya. No sé. Partido Comunista parece que... Espérese, espérese un poquito. Hablo... Hablo... A ver, se vienen las elecciones municipales en octubre, ¿no? Dicen lo mismo. Esta es la situación en la que estamos vistos los ciudadanos, los que tenemos que votar. Tenemos Torrealba, lo soltaron, estuvo preso un rato, pero está en la casa. Es casi nada. Katy Barriga, presa en el campo, en Talagán. ¿Y debería estar en presos prevecidas? Tenemos... ¿A quién más? Al de Algarrobo. Al de Algarrobo parece que está preso. El socialista que no paga por primera semana. Karen Rojo en Holanda. El alcalde de Rancagua. Jaue formalizado. El alcalde de Rancagua. El de Laja apretando chicas. Y Karen Rojo en Holanda o repartiendo... Estamos... Estamos... Muchachos, estamos en el peor de los mundos porque... Y tenemos que elegir en octubre. Necesitamos antecedentes, ¿verdad? A ver, alcalde... Yo lo que sí creo que sería bueno como dejar en claro es que aquí no podemos politizar estas cosas. Aquí los alcaldes que son corruptos hay que jodernos a todos. Da lo mismo que sean comunistas. Si son de partidos políticos. No, está bien, pero yo creo que aquí tú, si tú politizas... Si hay un alcalde del PPD que cometa irregularidades, yo estoy porque se vaya preso. Pero si no se va preso, alcalde, nadie se va preso... Oye, perdóname, hay alcalde que... Y ahora en abril prepárate porque tienes que pagar operación recta, la patente que va a los municipios y la plata no le llega a la gente. No, por supuesto. Pero eso es lo que voy a decir. Yo creo que aquí no podemos hacer defensas cooperativas. Así que cuando hay gallos corruptos, hay que sacarlos. No importa que sean de derecha o de izquierda. Pero si eso no... Le va a pasar a todos los partidos. Pues eso es lo que te digo yo. Tomate podrió ahí en todos los partidos. Eso es lo que te digo yo. Y lo que tiene que ocurrir es que de lado a lado se condenen y no hayan defensas cooperativas. Pero Mara, eso es mentira. Pero Jaud era el candidato presidencial, no está hablando de cualquier tomate. Está hablando del zapallo. Sí, pero aquí ya estamos condenando a alguien también y todavía... Sí, pero el flaco de Algarroza, con mil millones. Pero lo que están planteando es el criterio TOA. El criterio TOA es esa idea de que si alguien es formalizado, tiene que dejar su militancia. Y eso es lo que está citando Mara. Dejar sus cargos de gobierno. Básicamente, claro. Entonces, tengamos claro que aquí es el punto que están queriéndose notar. Ya, muchachos, habló Bárbara Figueroa, metió tuit Hugo... ¿Cuándo viene Barbita? ¿Viene la próxima semana? Ya, esto es lo que dijo Bárbara Figueroa. Si fue presidenta, la escucha, ¿no? Póngale play. Póngale. Ah, que hay un video que hizo ella. Dice, Bárbara Figueroa ante petición para formalizar a Daniel Jadwe. No es como otros casos de alcalde. Chuta, ¿cuál es la diferencia? Bárbara Figueroa apeló que en el partido le gustaría que en esta materia se actuara con absoluta prudencia. Como se ha hecho en otros casos, donde se ha sido extremadamente cauto en los juicios. Fiscalía busca formalizar al alcalde de Recoleta, el fraude al fisco, cohecho, administración de huevo y ya. Bueno. Y habló Huguito Gutiérrez. Le mandamos cariñosos a Hugo Gutiérrez. Póngame el tuit. Ahí está Barbita Roja. Dijeron que Lula, Correa y Evo eran ladrones y corruptos. Mentiras. Solo era odio, parío de los poderosos y sus sistemas corruptos en contra de líderes progresistas. Fuerza, roba a Daniel Jadwe. Eres la nueva víctima de Love Fair. Te quieren fuera y golpeado. Sabemos que resistirás. A ver, Iván, y voy contigo, Juan Pablo. Salo, Cristina Fernández de Kirchner, que se robó 1.500 millones de dólares acreditados, por lo cual está condenada a 6 años, usaba esta misma palabra, Love Fair. Y tenían un club de Love Fair, donde estaba el pedófilo Evo Morales, porque tiene varias acusaciones de andar con menores de edad. El delincuente Correa, que ha sido condenado por tribunales de independencia y tuvo que vivir fuera. Lula, que estuvo preso y ahora volvió. Es como un club, que creo que se llama el club de... ¿Qué es el Love Fair para que la gente... El Love Fair es usar los tribunales para persecución política, que es la típica chiva que meten los políticos corruptos como Cristina Fernández, como Jadwe ahora. Jadwe está acusando persecución política porque lo pillaron. Es lo mismo que han hecho todos los líderes de izquierda de Latinoamérica. Raskolnikov, eso sí. A ver, Juan Pablo. Sí, yo creo que... ¿Usted le prestó ropa a Daniel Jadwe? Sí, por supuesto. ¿Y le sigue prestando ropa? Así es. Ah, mira. Y quiero también, por favor, ya que han sido emplazados. Primero, el Love Fair, efectivamente, como dice Iván, es lo que se denomina la guerra judicial, en términos concretos. Esto no lo levantaron los líderes de izquierda. Es importante también en teoría jurídica. Eugenio Zaffaroni, que es un destacado jurista, que nadie podría decir... Impresentable. Que es un militante de algún partido político de izquierda, mucho menos. Impresentable de izquierda total. No, absolutamente no. Perdón, Zaffaroni. Él, como referente, ha sido uno de los que ha trabajado esto. No es algo que se le ocurrió a un grupo, en una cueva, ¿cierto? Crear este tipo de cuestiones. Y más allá de eso, yo creo que es importante, porque yo sé que estamos en tiempo electoral. Como yo no soy candidato, puedo a veces poner las convicciones en la mesa, más que la temperatura del ambiente y ver cómo me muevo. Me parece que es súper importante hacer ciertas distinciones por respeto, honestidad intelectual y buena fe con la gente que nos está escuchando. Primero, no es lo mismo una formalización que una condena. Eso yo creo que es súper importante. Y acá, hasta ahora, el alcalde de Daniel Jaude ha sido formalizado. ¿Qué es la formalización? El ente persecutor, el Ministerio Público, le comunica en una audiencia abierta, pública, donde van a estar, por cierto, todos los medios, probablemente, que él está siendo o va a ser investigado por ABCDE delitos. Eso es el ente persecutor. La justicia en Chile, afortunadamente, no depende del poder político, porque si dependiera el poder político, tendríamos puro Robespierre. Aquí estarían todos pasados por la guillotina de izquierda a derecha y todos verían quién salta más sangre y aplaudirían, que parece lo que se quiere muchas veces ensalzar. Para quienes venimos de una cultura del respeto a las instituciones, a diferencia de algunos panelistas que les gustan las instituciones cuando funcionan para ellos, pero no cuando no siguen su signo ideológico. Entonces, es importante entender que la justicia en Chile está administrada por tribunales, no por partidos políticos, no por comentaristas de paneles como en el que estamos acá, ni mucho menos por las sensaciones de uno que me tinca que este es malo o este es bueno. No, tribunales de justicia establecidos de manera previamente, imparcial e independiente. Luego, los tribunales de justicia no hablan a través de tweets, no hablan a través de titulares de noticias, hablan a través de sentencias, sentencias que están firmes y ejecutorias. Yo partí a mi primera intervención en este programa, marcando este matiz que me parece súper importante, de un condenado por violación a derechos humanos, escondido durante décadas como un cobarde de la justicia, y un alcalde que está formalizado, solicitado para ser formalizado, que está dando la cara. Yo no voy a estar acá... Yo no voy a estar acá... Yo no voy a estar acá... Yo no... Exacto, pero... ¿Y cuál es la diferencia con el enojado que está formalizado? Yo, Gonzalo, yo, tanto para lo que favorece a mi sector, como para lo que no favorece a mi sector, yo voy a defender profundamente que la formalización jamás es una condena. Y esto lo digo para el caso Cati Barriga, lo digo para cualquier caso de personas que estén en prisión preventiva, porque también es importante que la gente entienda que la prisión preventiva no es una condena, es una medida cautelar para garantizar el hecho de la investigación. Es un podido que mancharredo. Dos cosas, dos cosas. Primero... No confundamos a la ciudadanía, por favor. Primero, Zaffaroni es kirchnerista, ¿no? Sí, sí, probablemente sí. Es kirchnerista. Segundo, segundo. Segundo. No, pero espérate. No, no, no. Zaffaroni es autor de la doctrina garantista que dice que los delincuentes son víctimas del sistema y que no hay que explicarle... Igual que César Becaría, el padre del derecho penal. ¿Y eso los tiene jodidos hoy día los delincuentes? No, no, no. Por supuesto que sí. Las garantías fundamentales... Por suerte existen garantías fundamentales, ¿no? Escúchame. O si no estaríamos todos quizás... Zaffaroni se opuesto. ¿Puedo terminar, no? No, Zaffaroni se opuesto a todas las medidas de fuerza dura en Rosario, en Buenos Aires, para aplicarle madrugas a los delincuentes. Ese es tu referente. Es un avance civilizatorio tener garantías fundamentales. No, no, no. Estamos hablando de garantías. No estamos tribunales, González, por favor. Segundo punto, pero esto termina. Yo sé que alguno le gustaría matar a todos los que... Lamentablemente tú omites que el señor Jadwe vulneró los derechos de sus trabajadores en 48 millones de pesos y sobatinos tema y te dices de izquierda. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo que no es tema? Es tema. Pero dijiste que no es... ¿Está condenado? ¿Está condenado? Tuvo que pagar una multa. Exacto, y pagó. A diferencia de quienes huyen de la justicia. Pero eso es un agravante. Cumplió con la justicia. Es un agravante. ¿Qué esperas tú? Que además se azote, que peregrine de rodillas, a Teresa de Londres. Jamás he dejado pagar imposiciones. Podría ser falso, de derecha. No, pero él lo hizo. Y si te condenan, yo espero que pagues. No me van a condenar porque las pago. Eso se llama justicia. Y Jadwe no las pagó y tú lo defiendes. Pero tú quieres venganza, tú no quieres justicia. ¿Por qué tú quieres que se le condenen de nuevo por algo que se le condenó? Tú estás defendiendo un tipo que vulnera los derechos sociales. ¿Qué derechos sociales? De los trabajadores, por favor. De sus trabajadores. No seamos más papistas que el Papa. Ahora sí, claro, claro. Queremos que se haga justicia. Él puede no pagar, él puede no pagar el de Seguro Sansentía. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Pero es que, por favor, yo no sabía que teníamos tan destacados juristas en el panel de al frente, en estas defensas leguleyas, tan bien rebuscadas, desde las garantías procesales mínimas del sistema del Estado de Derecho, la igualdad frente a la ley. No, claro, porque estos paneles son los que amaban a condenar. Los tribunales. Oye, pero es que yo estoy sorprendido. Muchachos, política. Política. Daniel Jadwe. Militante del Partido Comunista. Doce años alcalde de Recoleta. Candidato presidencial del Partido Comunista. Perdió la primaria con Gabriel Boric. Este gobierno es comunista. La ministra bolsera de gobierno, comunista. Ministra del Trabajo, comunista. Ministra de Educación, comunista. ¿Y qué dice la ministra comunista cuando le llega la minutita que redacta la autora Carmona en la noche, cuando está acostadito, y se la manda a los muchachos? Salgamos a pegarle a todo el mundo, pero no lo nuestro. Entonces, cuando explota el caso del Moecillo, un mafioso, y aquí se ve la diferencia entre los paneles. Cuando a Pancho Rego le preguntan por Torralba, Pancho Rego dice chorro. Cuando a Pancho Rego le preguntan por Cati Barriga, bien presa. Y de esta conclusión preventiva, no en la casa, porque aplicaron un criterio de género, porque era cuidadora. Y Camila Vallejo, vocera del Partido Comunista, vocera del gobierno militar histórico del Partido Comunista, cuando sale el caso de Hermosilla, otro mafioso, así de simple, que dice, acá hay una red de corrupción de cuello y corbata. De cuello y corbata. Y cuando le tocan a uno de los suyos, calladitos. ¿Cómo se llama eso un buen chileno? En política. Hipócritas. Hipócritas. Porque están haciendo una defensa corporativa simplemente porque uno lo es suyo. ¿Qué van a hacer cuando hay una sentencia condenatoria, como la existe en el caso de los juzgados laborales, como te dice Iván Poduje? Porque sí, compadre, vulneró derechos sociales. Porque el derecho al trabajo es un derecho social de tercera generación. Y fue condenado, pagó. ¿Somos abogados? ¿Quieres venganza? ¿Pero tú quieres venganza o eres juro? Eso es mi duda. Es un fructuario de mi hijo. Es bonito golpearse el pecho los domingos, rezar, percinarse, pero después tú lo que quieres es una venganza. Yo tengo un interés particular en que no desinformemos. ¿Qué dice Juan Pablo? Yo tengo un interés particular en que no desinformemos. Acabo de decir, Pancho, acabo de decir. ¿Puedo terminar? Porque te he visto en varias fotos con él. ¿Pero puedo terminar? Por favor. Yo tengo un interés particular en que no desinformemos. Yo por algo nombré el caso de Katy Barriga. Katy Barriga no está condenada. Por tanto, yo lo que espero es que la justicia actúe. Pero está con arresto domiciliario total. Si es culpable, espero que se haga justicia. Y si no lo es, bueno, van a tener que varios salir a pedir disculpas dentro de los que me incluyo probablemente. ¿Cuántos se moraron ustedes en condenar a los carabineros que estaban ni siquiera formalizados por la premio? ¿Ustedes quiénes? ¿La izquierda? ¿Ustedes los que están acá? No, bueno, es que tú hace un rato te desprendías de la derecha, como decía Eric, de la corrupta. Entonces, cuando se trata de apuntar al frente, parece que sí se puede generalizar. Frente Amplio, Partido Comunista. Era, y me salí porque estoy totalmente en desacuerdo. ¿El 2019, el estallido antisocial, eras del Frente Amplio? ¿Cuánto se demoraron? ¿El Partido Comunista cuánto se demoró en condenar y tratar de criminal a la policía carabineros? Tratar de asesinos. Sin prueba. ¿Cuánto se demoraron? Cuando torturaron y tiraron al joven. No, no, eso no está acreditado. Qué ojo. ¿Cuánto se demoraron? ¿Cuánto se demoraron en acusar a carabineros de política criminal, tu partido? ¿Cuánto se demoró? Sin juicio y sin condena. ¿No hay carabineros condenados? ¿Ninguno? No, no, yo te estoy preguntando. ¿Cuánto se demoraron antes de las condenas? En 18 y 19. Acaba de citar el caso de Juan Pucho. En 18 y 19 no había condena si ustedes condenaron a la institución. Y ahora que tu alcalde lo acusan de pedir coima y bien una bultada y además no le pagan los derechos sociales a sus trabajadores, ah no, ahí hay que esperar que la justicia falle. Pero cuando son carabineros ahí se ponen súper celosos. Córtela con el doble estándar, Eric. Justicia dura para todos, para los corruptos de izquierda y de derecha. Muchachos, hacemos nuestro saludo a nuestro Marketplace, pero Eugen, ¿qué tenemos a la vuelta, por favor? Se armó, se armó una linda en Santiago, muchachos. Quieren hacer cocina, quieren hacer cocina y meter a Siche que estaba jugando pádel, lo quieren meter por los lados y sacar a Aldo Duque que ha hecho la pega, muchachos. Así que nos vamos a meter a la vuelta con eso, vamos a tener un contacto con Aldo Duque, elecciones con todos.